Ahora vamos a probar el plato de Coraima. Desde que me encontré a mi madre en la cocina, cocinando. El producto de cercanía, de kilómetro cero, que realmente es en lo que se tiene que basar la cocina hoy en día. Tener pasión, tener ganas, tener emoción. Es el momento de ayudarnos. Nunca había cocinado, porque de hecho me daba miedo el fuego. Que se dejen de ser chef. Y se centran en ser cocineros, que es lo que somos al final. Y al final tienes que sentirla, tienes que vivirla. Que disfruten cada día de lo que hacen, porque así no tienen que ir nunca a trabajar. Era mi ilusión desde pequeña. Y dije, ¿por qué no hacerlo? Por el presente y futuro de lo que queremos ser. ¡Suscríbete al canal!